AI, 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 parece que todo es AI. Es que sí, la inteligencia artificial está abarcando casi todos los aspectos de la vida. Y claro, crear páginas web no podía estar fuera de la lista. Si tú estás empezando a crear wireframes, estructuras visuales para tus proyectos web, o eres un profundo entusiasta de las tecnologías futuristas, este video es para ti. Aquí te explicaré un proyecto que hará que crear páginas web sea al instante. Quédate hasta el final del video que te enseñaré todos los detalles. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿En algún momento te imaginaste poder diseñar tus bocetos, tus wireframes y luego de segundos tener un diseño a alto nivel listo para usar? Sí, así de sencillo. Todo esto viene gracias al poder de OpenAI, precisamente de GPT-4, que tiene poderes visuales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que puede interpretar imágenes y generar respuestas muy efectivas. La inteligencia artificial te puede responder vía texto, imágenes e inclusive vía código. Esto lo ha aprovechado muy bien este proyecto, Make it Real. Este es un proyecto open source que te permite diseñar tus páginas webs en pocos segundos. El proyecto te permite crear estas experiencias en local o también online. Realmente, el proceso es sencillo, solo tienes que saber un detalle, que necesitas usar un API de OpenAI y cada acción costará, así que ten en cuenta eso. ¡Mira este ejemplo! ¡Se ve muy bueno! Ahora sí, entraremos a este link. Como ves, tenemos un lienzo totalmente vacío y abajo nos aparece la opción de agregar nuestra API. Te explicaré cómo hacer este proceso. Entra a cualquier página de OpenAI, como esta. Te recomiendo que tengas una cuenta ya creada. Al entrar en esta sección, tenemos que ir directamente a la opción API Keys. Acá tendremos nuestros códigos generados. Le tenemos que dar clic a crear nuevo código. Ponle un nombre y luego tendrás un código listo para copiar. Recuerda también que estas acciones requerirán posiblemente agregar una tarjeta de débito. Así que ya sabes, maneja ese aspecto. Una vez teniendo el API Key, lo pegamos abajo. ¡Ya está! Las opciones se ven simples, pero realmente es muy potente. Aún no he descubierto todo su potencial, pero estoy en el proceso. En la parte de abajo estarán todas las herramientas básicas. Vamos a trabajar nuestro primer wireframe. Haré una página web simple, donde usaremos un título grande. Luego abajo, agregaremos un espacio donde podrá aparecer un video. Podemos usar una flecha para dar instrucciones. Abajo, agregaremos una esfera que estará relacionada a un gráfico de Pi. Y al otro lado, agregaré información de Wikipedia. Seleccionamos todo y presionamos Make Real. Este es mi primer intento. No me gustó tanto, la verdad. Quizá me falta definir instrucciones. Así que sigamos trabajando en ello. Las instrucciones irán dentro de los espacios. Y mejor elimino este gráfico. Sigamos aprendiendo juntos de esta tecnología. Luego de unos minutos, tenemos este resultado. ¡Muy bueno! ¡Lo hemos conseguido! Hacemos clic aquí para interactuar. Píxeles más arriba, tenemos este botón. Copiaremos su código HTML y CSS. Esto es lo que tendremos. Ahora, vamos a hacer algo más interesante. Usaremos una imagen. Obviamente de un wireframe más chévere. Hay varias opciones en Internet. Este me gusta más. Lo guardamos. En Make it real, subiremos nuestra imagen de esta manera. Lo seleccionamos y veremos cómo se genera la magia. Este es el primer ejemplo que hemos trabajado de esta manera. Se ve muy bueno. Definitivamente, todo dependerá de tu diseño básico. Me encanta que sea responsive. Comenzaré a dar instrucciones de los diseños de cada imagen. Y si es posible, también agregar una URL al botón. Comenzaré a dar instrucciones de cada imagen. Comenzaré a dar instrucciones de cada imagen. Esto es. ¡Uff! ¡Qué maravilla! Comenzaré a dar instrucciones de cada imagen. Seguiremos generando otro resultado. ¡Qué genial! Cada vez las imágenes están más interesantes. ¿Qué pasaría si hacemos que estas imágenes tengan la lógica de Slideshow? Es decir, un carrusel de imágenes. Escribiremos la idea. Y volver a probar. Acá lo tenemos. ¿Funcionará? Sí, sí funcionó. Y se ve muy bien. ¿Qué pasaría si le doy una instrucción de crear realidad aumentada? Crearemos un cuadrado. Y le daremos una instrucción. Recuerda que esta parte tiene que ser súper precisa o lo más claro posible. Mencionaré RGS y AFRAME. Además del objeto que quiero que aparezca. Y el marcador que usaré. Quizá no funcione tan bien. Vamos a Generar. No se visualiza porque esta plataforma no tiene autorización de activar la cámara. Así que copiaremos su código y vamos hacia CodePen. Pegaremos el código. Y listo. Acá apareció. ¡Qué potente es Make it Real! ¡Me encantó! Sin lugar a dudas, esta plataforma la usaré constantemente en mis proyectos. Realizar experimentos aquí es una adicción. El gran plus de esta página es que puedes diseñar el WIFRAME con gran libertad. Y luego la inteligencia artificial se encargará de todo. Genial, ¿verdad? Ya sabes, si te gustó este video déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!